Tu vivo, mi querido, esta mañana empieza Con la cara de un querido, pero con la del pescador ¡Ay, que llame a morir! ¡Eso, favor, si no me da! ¡Mi querido, mi querido, mi querido! ¡Mi querido, mi querido! ¡Ay, que llame a morir! ¡Hoy o mañana no son la justicia! Y cuando quieren a la corte en la corte Yo me acusaba que no me atrevanas A la sirena me comina el desayuno Como un mundo que creyera, me preguntaba, posilada Cuando aparece mi sirena, cuenta todo la verdad Tu vivo, mi querido, tu espalairo de casados Con la cara de un querido, pero con la del pescador Tuvimos un día y La palla del piso Ven o con la del pescado Ven o con la del pescado Ven o con la del pescado Los pescaros de la cola Ándale con el pescado, señor En esa bonita fiesta La traducción por ahí De Roxana Hola familia Herrera García Mil felicidades con este bonito triunfo Ojalá sea el primero de muchos Compadre Si nos das un poquito, vamos a coser esto aquí Porque estamos sorditos Hola familia, hay, hay Hay, 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 hay un paso Ahorita viene la demanda de la revuelta Ahorita vamos ya la ponía Y para que no bale el ánimo de Juan Pablo Por ahí para la gente bailadora A la gente de Durango A la gente de Jalisco Por ahí, a la gente de la caverna Ahorita Continuamos Ahorita Compadre dale un poquito Vamos a poner esto por aquí A este lado No, es que, es que está allá Aquí no Los vas a dar otro lado Ahorita Una vez Báilele compadre Báilele compadre Báilele compadre Los vas a dar otro lado Báilele compadre Báilele compadre Báilele compadre Báilele compadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!